Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Augusto, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Maricel. Buenas noches. Vamos de inmediato con los titulares. El Poder Judicial restituyó la condena de cuatro años de pena suspendida que se le aplicó al prófugo Vladimir Serrón por el delito de negociación incompatible en el caso La Oroya. El fiscal supremo Alcides Chinchay abrió investigación preliminar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, como también al periodista Gustavo Gorriti, a consecuencia de las declaraciones de Jaime Villanueva. El sicariato en Santanita ya está fuera de control y es que en un lapso de 24 horas, dos personas fueron asesinadas por encargo. Los vecinos se encuentran aterrados. Y tras el debut de Oliver Sone en la selección peruana, la fiebre por el joven lateral danés-peruano se incrementa entre los hinchas de la blanquirroja. En el bloque deportivo les contamos todo al respecto. Pausa y al regresar el canal de YouTube de Alberto Fujimori. ¿Qué opina la gente? ¿Qué tan bien recibido es? Hemos hecho una encuesta y ese termómetro nosotros se lo comentamos tras la pausa. Y también gallegos llegan a Tacna y extorsionadores se queman la mano. Con esto y más regresamos.